Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Permitidme que, aunque sea un poco extenso, haga un saludo a las instituciones presentes. Por supuesto, al alcalde de León, a la delegada del Gobierno de España en Castilla y León, al consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, al presidente de la Diputación de León, al presidente del consejo panmarcal del Bierzo, al subdelgado del Gobierno de León, al procurador del Común de Castilla y León y de consejero de Infraestructuras y Emergencias, secretarios generales de la Consejería de la Presidencia y de Sanidad, por supuesto, a la directora de la Agencia de Protección Civil, gracias, Irene, por vuestro trabajo, de vuestro equipo, a las delegadas y delegados territoriales en todas las provincias de nuestra comunidad que están presentes, al vicepresidente de Diputación de Burgos, a los alcaldes y alcaldesas, que en número de prácticamente una veintena estáis aquí presentes. Saludo también al jefe superior de Policía, del Corporado de Policía en Castilla y León, muchas gracias por vuestra presencia, al general jefe de la 12 zona de la Guardia Civil en Castilla y León, al general jefe de la División San Marcial del Ejército de Tierra en Castilla y León y Cantabria, que ha compartido con nosotros la entrega de medallas, al comisario jefe provincial de León, al coronel jefe de la Oficina de Apoyo al RIET, al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León, querido Julio, al teniente coronel del Bien 5 de la UME en León, al intendente jefe de la Policía Local de León, estrenado recientemente en su cargo, un especial saludo, al resto de integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Ciudad del Estado, a los servicios de extinción, salvamiento y rescate, voluntarios de protección civil, curroja, psicólogos, personal sanitario, personal público, todos ellos integrantes del Sistema de Protección Ciudadana de Castilla y León y también, como no, a los familiares, amigos, a las señoras y señores que estáis presentes en este acto. Bienvenidas y bienvenidos a esta bella ciudad, mi ciudad, maravilloso conjunto histórico, artístico y monumental del que estamos muy orgullosos, Castilla y León. Y España, ciudad capital de la gastronomía, que ha sido y de excelente interés turístico internacional, es una ciudad de acogida. Ya fue aquí cuando se celebró un primer acto de este tipo hace en torno a diez años, este es el decimoprimero, acto de entrega de las medidas de extinción al mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León. Gracias especial al alcalde de León, querido José Antonio, por toda la colaboración y apoyo que has prestado y no es poco para el buen fin de este acto. Te agradezco especialmente tu apoyo y tu ayuda. Gracias por vuestra presencia, dando realce a este evento y, lo que es más importante, acompañando a las personas y a los cuerpos, a las instituciones que han sido reconocidas. Por tanto, mis primeras palabras, y creo que recojo las palabras y el sentir del auditorio, son para recordar la labor realizada y, desde luego, para recordar a todas las personas que nos han dejado por la COVID-19, para las que pido un aplauso de todo el auditorio. La verdad es que han dejado un hueco en nuestras vidas que no es posible llenar nuestro pensamiento, para ellas y para ellos, y, desde luego, nuestra solidaridad y nuestro cariño a sus familiares y a sus amigos. Y, como pusimos de manifiesto hace poco, el día 12 en Valladolid, en el acto de entrega de las medidas al mérito de la Policía Local, un especial homenaje también a Luis Eduardo Izquierdo, un compañero miembro del Cuerpo de Policía Local de Valladolid, fallecido en acto de servicio en agosto. Para el que pido también otro aplauso. Repasando para preparar esta intervención, mis intervenciones en ediciones pasadas de este acto, digamos, este es el número 11, en todas ellas comenzaba rememorando incidentes que tenían y que tenían en relación con circunstancias de emergencia ocurridos en el mundo durante el año. Estamos hablando de gotas frías, inundaciones, incendios, movimientos sísmicos, actos de terrorismo. Siempre recordaba lo vulnerable que es el ser humano y que, en un momento dado, todos podemos ser sujetos y víctimas de una emergencia. Parecía que era necesario recordarlo, especialmente en una nación moderna, segura y tranquila, relativamente, como es España, como es nuestra comunidad, una comunidad autónoma tranquila, como es Castilla y León. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Cómo han resonado en mí esas palabras que yo pronunciaba? ¿Quién iba a pensar que esa vulnerabilidad del ser humano se iba a mostrar de forma tan brutal y de forma mundial? Un microscópico elemento nos ha traído en jaque a todo el mundo. Nos ha hecho pequeños, aunque es cierto que esta guerra no la ha ganado. Pero también cobraba especial sentido lo que decía a continuación. En el año 2016, por ejemplo, decía, afortunadamente, y leo, en estas terribles situaciones, sabemos que podemos contar con esas personas tan imprescindibles, de las cuales tenemos hoy aquí un magnífico exponente y que ayudan a paliar con todo su esfuerzo, entrega y generosa labor, las consecuencias de tan terribles experiencias. Me refiero, decía yo, a todas las personas que de una forma u otra desarrollan labores de auxilio y atención directa a las personas afectadas por las emergencias. Es fin de la cita. Cómo la vida nos ha colocado en una situación en la que nunca antes se había puesto de manifiesto con tanta intensidad ese gen de generosidad y de servicio a los demás que tenéis todos los que estáis aquí, que tenéis todas las que estáis aquí, representando a tantas y tantas personas integrantes del sistema de protección ciudadana de España y de Castilla y León. Cuanto más se extendía el virus, más se extendía vuestra generosidad y vuestro empeño en servir. Cuanto más incertidumbre y miedo había por estar en la calle, más estabais informando, vigilando, tranquilizando, cuidando, llevando medicamentos o alimentos, desinfectando, dando confianza y, desde luego, muchas dosis de cariño, como lo hacéis en todo momento en todas vuestras intervenciones. Cuántas pequeñas y grandes historias hay detrás de cada uno de los reconocimientos que hemos hecho. Muchas ligadas a la pandemia, pero no todas. Antes, ahora y después, siempre una enorme dedicación, vidas ejemplares y actos heroicos que concilian a las personas con las personas. Nuestra sociedad, yo no sé si será mejor tras la pandemia. Dicen que sí, deseamos que sea así. Desde luego, lo que va a ser es más fuerte y, desde luego, más consciente de la importancia de vuestra labor. Por ello, sirvan estas palabras para expresar mi gratitud, la del presidente de la Junta de Castilla y León, la de la Junta de Castilla y León y la de las autoridades que representan las instituciones aquí presentes, que hoy hemos querido estar aquí. Todos los que forman, y agradecimiento a todos los que formáis el sector, el ámbito de la protección ciudadana, que atendéis con una respuesta eficaz a las necesidades y peticiones que desde el primer momento de la crisis sanitaria y siempre se os ha requerido. ¿Cuántos riesgos para la seguridad son contenidos precisamente por vuestro compromiso y vuestra actuación? A la relación de premios y distinciones que hemos dado le falta uno, uno muy importante, y es el premio a la ciudadanía de Castilla y León. Ha tenido y tiene un comportamiento impresionante y sobresaliente, asumiendo y cumpliendo los mandatos de las autoridades, acatando las limitaciones a sus derechos, que es cierto que eran en su beneficio, pero eran limitaciones de bienes tan básicos y tan sagrados como el derecho constitucional a la libertad en movimientos. Ha sido un pueblo solidario y responsable el de Castilla y León y el de España. Y no son meras palabras fáciles y bonitas, es la realidad, es lo que ha sido y lo que sigue siendo. Las contadas excepciones, que también las hay, para cuyo control estáis, los cuerpos y fuerzas de seguridad, son contadas y excepciones que confirman la regla. Un comportamiento que nos lo ha puesto fácil, dentro de lo que cabe a las Administraciones, que bastante dificultad ha puesto el virus él solo. La protección civil, la protección ciudadana, es un servicio público esencial en nuestro país, en una sociedad moderna, democrática, como la española. Y un servicio cuyo objeto es prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo, de calamidad pública, de catástrofe. En segundo lugar, proteger a las personas y a los bienes cuando esas situaciones se producen. Y también después contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Es un servicio público que incide mucho en la calidad de una sociedad, en la calidad de vida de una sociedad. En momentos críticos de las vidas de los ciudadanos, en situaciones que se producen con más frecuencia de lo que pensamos. Vaya si se han producido. Son momentos en los que los ciudadanos nos exigen una respuesta coordinada, rápida y eficaz. Nos exigen una correcta planificación de las distintas medidas, de las distintas personas y agentes que actúan y que permite mantener a la ciudadanía en un entorno seguro. El Gobierno de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, trabaja en coordinación con el Gobierno de España, en el marco de la Comisión Nacional de Protección Civil, para implementar ese sistema nacional de protección civil que sea eficaz y solidario, en el que la prevención, la planificación, la coordinación y la cooperación son los elementos clave para el éxito. Tenemos una ley en Castilla y León, que es la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, en el año 2007, que vamos a reformar y actualizar, donde se destaca esa colaboración y esa coordinación de todos los servicios, que tanto, insisto, es el pilar básico de actuación y de todas las Administraciones. Lo hacen igual las leyes del Estado, la Ley Orgánica 4.2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, o la Ley 17.2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. Una comunidad moderna y consolidada como es la nuestra ha diseñado un modelo avanzado de protección civil para que sus ciudadanos puedan progresar en un entorno seguro 24 horas 365 días al año. Bien se ha puesto de manifiesto este año y medio de forma patente durante la pandemia, bien se pone de manifiesto en el día a día de la comunidad, bien se pone de manifiesto en este acto con la presencia de todas las instituciones y también en la exposición de medios que hemos preparado tanto en el aparcamiento de la Junta de Castilla y León como en San Marcos, en las plenas de San Marcos. Gracias, alcalde, nuevamente, por la facilidad que nos has dado para ello. Todos a una, como una única mano fuerte, que hace al ciudadano cuando lo necesita, que tiene ese brazo fuerte de todas las Administraciones para prestarle su apoyo. Y fijaos, y lo hemos destacado, tanto la delegada del Gobierno como yo a la prensa, no hay más color en nuestra actuación como Administraciones que el color de los uniformes que trabajan en ello. Azules, verdes, marrones, naranjas del personal público y también de los colaboradores privados, que son servicios esenciales y complementarios de protección ciudadana. Bomberos, policías, profesionales y entrantes de esos servicios de rescate, de protección civil, voluntarios, conseguís que nuestros ciudadanos, los castellanos y leoneses, las castellanas y leonesas, se sientan seguros y seguras. Y, claro, no puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda este acto para ensalzar la labor de nuestros profesionales sanitarios. Querido Israel, trasládase la consejera, hemos reconocido y, desde luego, han luchado y luchan en primera línea contra la COVID-19. Por mucho que lo repitamos, no saldaremos nunca la deuda de gratitud que tenemos con ellos y que les ha costado muchas vidas. Una gratitud que tenemos también que demostrar haciendo caso a sus prescripciones y a las recomendaciones que el sistema sanitario dicta para nuestra propia protección. Permitidme que destaque especialmente también a los voluntarios y voluntarias de protección civil, que aquí están, de naranja, mujeres y hombres que, desde el altruismo y la solidaridad, han demostrado ser una pieza clave en estos momentos críticos, clave del sistema de protección ciudadana. La solidaridad que han demostrado es impresionante. Personas que han sacrificado su vida personal durante la pandemia y siempre lo hacen de forma desinteresada, pero especialmente durante la pandemia, cuando todos teníamos miedo y estábamos en casa de las autoridades sin saber qué riesgos se corrían en la calle. Gracias por poder contar con vosotros y un aplauso específico para todos vosotros. Castilla y León tiene que tener la seguridad de que todas las Administraciones trabajaremos para reforzar el sistema de protección ciudadana. La Junta lo va a hacer. Seguiremos apostando por la integración de organismos e instituciones en el 112. Ya hay más de 100, reforzando la formación y la especialización del personal. Casi 1.500 alumnos formados este año entre policías, bomberos y voluntarios, con la dificultad de las normas que evitaban, en muchos casos, la presencialidad. Seguiremos apostando por la promoción del voluntariado de protección civil. ¿Sabéis que Castilla y León es de las comunidades que más voluntariado de protección civil? Mucho dice de nuestra ciudadanía. Más de 2.630 personas integrantes repartidas en 98 agrupaciones y 21 asociaciones, que se ha incrementado nada menos que el 25% en los últimos cinco años. Invertiremos más de 6 millones de euros en un plan de autoprotección para que el ciudadano sea el primer protector de sí mismo. Para ello tiene que conocer los riesgos y saber cómo enfrentarse a ellos. Y vamos a trabajar en ese sentido. Como habéis visto en el vídeo, hemos implementado el sistema de posicionamiento AML, MAI 112, o ese procedimiento ICAL de llamada inmediata de los vehículos al 112 cuando se produce un accidente. Y, en otro caso, el posicionamiento de las personas cuando hacen esa llamada al 112. Señoras y señores, un sistema siempre actualizado, siempre en permanente progreso, acorde a las exigencias de los ciudadanos, para los que la protección civil, la seguridad pública, tiene hoy una importancia de primer orden entre las diferentes políticas públicas. Y ahora, más. En pocas acciones de lo público, el ciudadano reconoce el papel y el valor de las Administraciones como en esta. Y por eso, por mandato de la ciudadanía, estamos hoy aquí, porque con vosotros se sienten, nos sentimos seguros. Y hoy, aquí, en Castilla y León, en León para Castilla y León, queremos agradeceroslo. Estos premios tienen un significado muy sencillo y muy profundo, que es gracias. Termino ya, pero no puedo hacerlo sin hacer una mención especial a vuestras familias, que siempre están detrás o delante. Vuestras parejas, vuestros hijos, padres, hermanos, que desde el primer momento han entendido, valorado y respetado vuestra función y vuestra vocación, que han sido pacientes con los horarios intempestivos, con trabajo los domingos y las fiestas, con los riesgos, especialmente durante este año y medio, con esa tarea tan delicada e importante que desarrolláis. Pero siempre están ahí, apoyándolos, comprensivos y colaborando con la misión. Todos nos sentimos orgullosos de vosotros, de los integrantes de los sistemas de protección ciudadana y especialmente de vuestras familias. Castilla y León, os necesita. Muchas gracias.